En Viaje de Gracia, Atención al Público, la columna del Dr. Leonardo Giansone. Atención al Público, Derechos y Consejos Ciudadanos. Y mientras suena Maroon 5 haciendo este chugar, nosotros estamos ya en comunicación con el Dr. Leonardo Giansone. Leo, ¿cómo estás? Ema y Bruno, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo te tratas este lunes? Bien, tranquilo. Bien, ¿vas a hacer alguna que otra compra en el Ciber Monday, Leo, o no? No, no, no. No, tranquilo. Tranquilo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Leo, como ya la gente está acostumbrada, vamos a charlar con vos. Hoy, si no me equivoco, el tema central son los servicios públicos domiciliarios. Sí, exactamente, que son estos servicios los más comunes, digamos, el agua, el gas, la luz, el teléfono fijo. Son servicios públicos y que se prestan en el domicilio del consumidor y del usuario, digamos, y que tienen en la Ley de Defensa del Consumidor una regulación aparte y bastante específica, justamente por las características del servicio, digamos, al ser público. Es un servicio que, en realidad, el Estado presta o por sí o a través de una empresa, como ha ocurrido en más de una oportunidad con las privatizaciones, digamos, pero es un servicio que, en definitiva, tiende a brindar una prestación al usuario que en beneficio del conjunto de la sociedad o de un grupo grande de personas como son estos servicios. Claro, y que deberían ser, Leo, los que mayor tasa de respuesta deberían tener si nosotros nos encontramos con algún inconveniente. Claro, justamente, y en su momento a través de privatizaciones, la Ley optó por darles, la Ley de Defensa del Consumidor, por darle una protección extra a los consumidores, justamente para evitar, como son servicios en muchos casos esenciales, por ejemplo, como el agua, para darle mayores herramientas de defensa al usuario y al consumidor, para que, por ejemplo, no se encontrara de un día para el otro, como ocurría cuando la empresa estaba privatizada a un grupo francés, con que uno se quedaba, aun cuando no pagaba la estructura, sin un servicio esencial, digamos, no se puede vivir sin agua. Por eso la protección que le brinda la ley es aún mayor. En ese sentido, digamos, lo que el consumidor tiene que tener presente, solamente, digamos, vamos a darle algunos consejos o algunas cuestiones para que tenga presente y que, llegado al caso, se pueda reclamar. Que, llegado al caso, pueda hacer el reclamo que corresponda. Perfecto. En primer lugar, más allá de que sea un servicio público, o a pesar de que sea un servicio público, sí o sí el consumidor tiene que tener, cuando contrata el servicio, una constancia por escrito en donde figuren, cuáles son las condiciones en las que le van a prestar ese servicio, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. La empresa tiene, tiene el derecho de exigirla, y además la empresa tiene la obligación de, en los locales donde atiende al público, tener estas condiciones de prestación del servicio y los derechos de las obligaciones a disposición de cualquier cliente que se acerque y las pida. En la factura, por ejemplo, siempre, y esto más de uno lo habrá notado, debe figurar, y en caracteres destacados, esto quiere decir que se lea, que no haya que hacer un esfuerzo mayor por advertirlo, digamos, generalmente, hay facturas que lo ponen en otro color, otros en letras más grandes, si el consumidor debe o no algún periodo anterior al de la factura que le está llegando. Bien. Si no tiene deuda, porque está al día con el pago del servicio, también debe figurar la leyenda de que no registra deuda. Bien, perfecto. O sea que tanto si tiene deuda como si no tiene, la leyenda tiene que figurar. Y si no figura esto, la ley lo interpreta como que el consumidor no tiene ninguna deuda con respecto a ese servicio, con lo cual si en facturaciones posteriores le llega a aparecer una deuda pero tiene una factura en la que no aparece nada, podría invocarla en su favor porque la empresa de alguna manera habría reconocido que el consumidor no tiene ninguna deuda pendiente con esa empresa. Claro. Otra cuestión importante a tener en cuenta, la reciprocidad en el trato. Esto está apuntado justamente a los intereses. Cuando hay un sobrecargo, cuando hay una sobrefacturación y la empresa reconoce que cobró de más al consumidor, no solo debe reintegrarle lo que le cobró de más, debe además aplicar, por ejemplo, la misma tasa de interés que aplica cuando el deudor es el consumidor. Bien. ¿Está claro eso? Bien, bien. Sí. Esto es importante saberlo porque muchas veces lo que hacen es devolverle solo la suma que le cobraron de más y en realidad no le están devolviendo el interés porque se la están devolviendo en realidad fuera de tiempo. La empresa tiene que tener un registro de reclamos. Los reclamos en este momento se hacen mayoritariamente por vía telefónica o por internet o por correo electrónico, pero la empresa está no solo obligada a tener una atención personalizada, esto es que uno pueda reclamar personalmente en la oficina de la empresa. Esto, recuerden que en su momento, con el tema de la telefonía fija, por ejemplo, la mayor queja que tenía el usuario es que lo atendía una computadora, ni siquiera un ser humano, uno marcaba, dejaba un número de referencia, un número de reclamo, hacía su reclamo y eso quedaba ahí y además estaba inhabilitado a volver a hacer un reclamo posterior porque el desperfecto no se lo habían arreglado. La ley en su momento receptó este inconveniente y obligó a las empresas a que uno pueda, si lo desea, porque a lo mejor desea hacerlo telefónicamente y no tiene ningún problema, pero si lo desea concurrir a la oficina de la empresa y hay alguien que lo va a tener que atender y lo va a tener que atender y tomar el reclamo en persona. Bien. ¿Esa es la mejor forma de reclamar, Leo? Digo, pensando en la posibilidad de hacerlo online, pensando en la posibilidad de irnos hasta el lugar y tal vez pedir un libro de quejas que no sé si existe. Sí, porque están obligados a tenerlo la empresa, el libro de quejas. Sí, el libro sí o sí, sigue estando, Leo. Sí, están obligados. Tanto a tener la atención personalizada, esto es una cuestión que decide el usuario, digamos. Generalmente uno va a elegir la manera más cómoda de hacerlo, por ejemplo, telefónicamente. Ahora, si ve que no tiene respuesta, lo más probable es que se acerque y haga el reclamo de manera personalizada. Si obtiene una respuesta satisfactoria con el reclamo telefónico, probablemente cuando lo vuelva a tener vuelva a optar por el mismo modo de hacer el reclamo, por una cuestión de comodidad, pero además por una cuestión de que la empresa respondió satisfactoriamente a través de ese medio, digamos. Claro, claro. A la inversa, si no le responde ni tiene que hacer reclamo personalizado, si vuelve a tener un problema, ni se va a molestar en hacer el llamado telefónico ni se va a acercar a la sucursal de la empresa para hacerlo personalmente, porque ahí es donde obtuvo una mejor recepción de su reclamo. No hay una mejor o peor manera. Si uno sí quiere, a lo mejor, una constancia escrita de su reclamo y presenta el reclamo por escrito y quiere que le quede una copia firmada por la empresa, sí, lo mejor es hacerlo de manera personal en la oficina o en el domicilio de la empresa, porque se va a quedar con ese medio. Ahora, si en realidad esto tiene que ver, te repito, con el usuario, si no le interesa quedarse con esa constancia de que hizo el reclamo y solo se satisface con un número de reclamo, que le pasen a veces un número que referencie su reclamo, bueno, es una cuestión que decidió el usuario. Claro, bien, bien, perfecto. Otra cuestión muy importante que tiene que tener en cuenta el usuario, la factura tiene que llegar por lo menos 10 días antes del vencimiento. Ajá. Sí, tener en cuenta esto, uno nunca se fija. Pero es importantísimo que la factura llegue 10 días antes del vencimiento que tiene la factura. Si no es así, que haga el reclamo porque le está llegando la factura, porque en muchos casos incluso llega después del vencimiento. Entonces, uno va a pagar un interés por mora en el pago, cuando en realidad la culpa, la responsabilidad, no es del consumidor, sino de la empresa que está enviando la factura tarde. Si reciben la factura tarde, pasado el vencimiento, o si no la reciben 10 días antes, comunicarse con la empresa y hacer el reclamo correspondiente. Bien, ¿y qué pasa, Leo, si no recibimos, por ejemplo, la factura durante un mes y recibimos dos al mes siguiente, o el recargo de esa factura que no recibimos al mes siguiente? ¿Debemos pagar intereses? No, lo que hay que hacer es ir a la empresa, acercarse y hacer el reclamo. Incluso uno debería, si sabe, por ejemplo, que todos los meses llega la factura de teléfono y un mes no la recibe, debería llamar a la empresa y decir que no recibió la factura de teléfono. Hacer el reclamo correspondiente para que la empresa se lo envíe, digamos. No esperar a que... Porque incluso se puede encontrar, a lo mejor, con un corte de servicio. Muchas veces el cartero no deja la factura, muchas veces la deja por debajo de la puerta, le levanta algún familiar, la puso abajo de un libro y esa factura no se encontró. Digamos, hay que estar atento a los vencimientos, no solo a los vencimientos, digamos, sino a la factura de los servicios que uno tiene contratados. Digamos, si uno todos los meses paga el gas, bueno, el gas no se paga mensualmente, se paga bimestralmente, pero si uno sabe que bimestralmente pagas gas y al mes que le tiene que llegar la factura no le llega, reclame y reclame la factura porque si no sí le van a cobrar los intereses suponiendo que la factura haya sido dejada bajo puerta y, como te dije en el caso de antes, a lo mejor la agarró un chico o la agarró algún familiar o la chica que ayuda en la casa y uno no accedió a la factura y iba a tener que pagar, digamos, los intereses por no haberse, o por no haber visto la factura. Ahora, si la empresa es la que no entregó o el servicio de entrega que la empresa tiene contratado no hizo llegar la factura, ahí, bueno, va a poder eximirse de la responsabilidad de pagar los intereses por esa factura. Pero siempre estar atento a que, por lo menos dentro del mes, en el que generalmente la factura incluso anuncian cuál es el próximo. Entonces, también tener en cuenta que si el próximo vencimiento es en diciembre, bueno, en diciembre va a tener que llegar la factura. Si en diciembre no llega, comuníquense con la empresa y asesorense respecto de por qué no llegó o háganse enviar una nueva factura, si es que la factura, si es que la empresa ha dicho que le informen o informar que no la recibieron, que la empresa pueda volver a mandar una o al menos le informe el monto y el vencimiento como para que uno lo pueda pagar antes de que suceda esa factura. Verás que lo veo a Bruno, Leo, que está fuera de sí, te quiere decir algo. Leo, ¿cómo ves a Canalla por el miércoles? Con la mejor de las distintas, yo creo que... No quiero adelantar un pronóstico, pero yo nos veo bien, nos veo firme. Venga, ya hemos dejado ir un campeonato, pero bueno, la verdad es que ayer también el Chacho demostró que su apuesta era a la Copa, era matemáticamente, la última vez que habíamos salido al aire lo habíamos pensado, matemáticamente era muy imposible y me parece que hasta es valorable que hayan resguardado a algunos jugadores, en función de que los jugadores venían pura y exclusivamente de una victoria a Canalla de ayer, como de hecho ocurrió, digamos, aun cuando hubiéramos puesto toda la carne en el asador y hemos ganado, Poca hubiera sido el legítimo campeón del torneo. En Viaje de Gracia, Atención al Público, la columna del Dr. Leonardo Gianzone. Atención al Público, Derechos y Consejos Ciudadanos.